bueno empezamos el vídeo por estas carioquitas de aquí de anzuelos ya les veis el anzuelo ahí colgando están súper buenas y muy bien de precio son como de ración un poquito más grandes mirar qué precio más buenísimo seguimos rayo hermoso que también ha bajado ayer a hoy un euro y es más o menos igual de grande precioso locha divina de anzuelo también cravas de anzuelo ya no es broma y huevas de meluza estupendas chicharro de ración sabirón anchovita gordita gordita preciosa de fuera con su martín verdel muy bueno muy bonito también paneca hermosa bastante más grande que ayer pero ahora grande grande muy bueno el congrio partidito chicharrito chiquitín soldaditos escucharnos preciosos lengua un rodaballo como para dos divina divino reyes estupendos qué bonitos y sanar fuera también ya veis pulpitos súper súper ricos mediana de anzuelo de aquí de todos los tamaños los olivos que se nos caen de perlón negro muy rico este para cocer está buenísimo y para el horno bacala vais crey rodalla más grande calamar fresco buenísimo cococha de merluza maravillosa que está a 36 el precio la cococha está por ahí chicas hay que buscarlo chamburro cocido muelas allí centro yo he cogido y platusa hermosa de kilo y medio kilo por ahí platusa más pequeña también para dos muy bien mucharrita divina y tigalita lengua grande pero bien hermosa como para tres para dos para cuatro de todos los tamaños se tiran de rellenar un tamaño precioso para rellenar y todo el marisco mañana feliz jueves por